La organización Calas ha pedido al presidente de la república que se declare lesivo el contrato con la empresa francesa Perenco, esto por la explotación de petróleo en la laguna del Tigre. El Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, Calas, criticó al expresidente Álvaro Colón por haber renovado el contrato de extracción petrolera a la empresa francesa Perenco y aseguró que hoy esa decisión está teniendo efectos negativos para el área protegida Laguna del Tigre. La defensa del Parque Nacional Laguna del Tigre y particularmente a la forma ilegal como el ciudadano presidente, entonces Álvaro Colón, renovó el contrato petrolero 2DOM85 y todo esto viene de que hace dos días el Consejo Nacional de Áreas Protegidas logró a través del Ministerio Público una condena penal contra el exsecretario ejecutivo CONAP, el arquitecto Sergio Vélez, quien según la sentencia cometió dos delitos. Uno hizo una resolución violatoria de la Constitución, que eso es penoso, que un funcionario público viole la Constitución de la República y el segundo, de alguna manera, se comprobó que hizo un fraude de ley en el cual alteró el plan maestro del Parque Nacional Laguna del Tigre. Según Calas, se solicitará al presidente de la Nación, Otto Pérez Molina, que se decrete la lesividad del contrato del Estado con la empresa francesa. Una petición concreta a la Procuraduría General de la Nación, al Procurador General, el señor Larry Robles, en el sentido que debe de iniciar de oficio las acciones de nulidad en el caso de la prueba del contrato 286, 285. Y la segunda, que es el producto mayor, es que al terminar de acá, Calas, por intermedio de mi persona y de nuestro abogado, va a presentar una petición al presidente de la República para que inicie el proceso de lesividad de la prueba del contrato 285.